¡Suscríbete al canal! Supo que iba a triunfar Hoy, hoy es figura de la política Y amalgama el arte con el bien social Padre, amigo, cantante, hierro ideal ¿Quién es? Viene desde el Jardín de la República Pasando por Miami A ver, vamos a ver si está pronto ¿Está pronto, mi viejo? ¿No? ¿No? ¿Sí? Hay que estirar Me dice que hay que estirar un poquito ¿Quién es? Por eso, Marcelo, ahora aprovecho Para hacerte un pequeño test Dele Ahí está llegando ¿Quién es? Está llegando Está llegando la sorpresa de esta noche Con ustedes Él, él sí Es el tren que caracteriza Últimamente ¡Ramón Palito Ortega! ¡Ramón Palito Ortega! El tren de la esperanza parece el tren de Palermo El tren que va por los barrios Ahí viene Palito, va a cantar acá Va a cantar en exclusiva para vos, Marcelo Pero hay pocas... ¿Quién es la mina? ¿Evangelina? Evangelina, Marcelo Esa es la mujer de Corona Ahí está toda la algarabía Toda la emoción Todo lo que vos quieras poner en este momento ¡Jeje! ¡Vamos, Ramón! ¡Apresúrate! ¡Qué Marcelo te está esperando! El corazón contento, lleno de alegría ¡Vamos, Ramón! Viene el dual de Ortega El tren de la esperanza, muy bien Bueno, ¿y cuándo? ¿Viene acá o no? Ya está por venir, está por llegar Dos años, tarda Palito Marcelo, Marcelo Ramón es mi amigo Por eso lo autoaliento diciéndole ¡Vamos, Ramón!